Vamos a crear una tienda para uno de ustedes, te vas a ganar una tienda, te voy a arreglar una tienda. Hey, ¿qué tal Lucuver? ¿Cómo estás? Espero que súper bien y bueno, hoy te traigo la solución más simple y práctica que puedes tener o que puedes ver para crear tu tienda online, tu tienda en línea. Entonces, esta solución salió hace poco, está en versión beta, pero yo la he testeado y funciona bastante bien. Te comento, te comento. Lo que tenemos aquí es simple, bueno, spread simple. Esta solución, como te digo, la vi hace poco, pero me encantó la simpleza que es, si has trabajado con Glide, se parece mucho que aquí lo que vas a tener que hacer es cargar tus datos. Y bueno, esta es una página la cual nos ayuda a, desde una hoja de Google Sheet, desde una Spreadsheet, como también se le llama, vamos a poder crear nuestra tienda online, nuestro e-commerce, completamente fácil. Entonces, ¿cómo trabajamos aquí? Bueno, déjame darte un onboarding de esta página, porque en realidad me encantó lo simple que es. Aquí hay un video introductorio, aquí dice, ¿por qué? ¿Sí? Básicamente, ¿por qué utilizaremos esta solución y no otras? Fácil administración, o sea, si se lo brindas esto a un cliente o lo brindas, lo tienes para ti. Y es súper fácil que la gente administre, porque se basa en Google Sheet, o sea, cualquiera maneja un Google Sheet, un Excel, básicamente. Se ajusta súper rápido y también tiene un diseño muy moderno, que me encantó. Me encantó lo simple que es, ya creo que te lo voy a indicar por aquí. Aquí hay algunos casos de estudios para e-commerce, para tiendas desviados, para restaurantes y cafés, para real estate. Esto me interesa mucho, no he hecho una aplicación para real estate, pero creo que aporta mucho, aunque el nicho ahora no está tan bueno por el tema COVID, yo creo que nos puede ayudar. El leasing, estas son páginas en las cuales, aquí vemos unos ejemplos, ¿no? O sea, leasing es directorios, básicamente, y páginas para e-commerce y para grouphackers. Yo me considero un grouphackers, me interesaría tener una página aquí. Entonces, aquí vemos algunas características, ¿sí? Ya están incluyendo lo que son los pagos en PayPal. Me interesa PayPal porque una de las limitaciones que tiene Glide y otras plataformas que hemos visto ya aquí es que solo trabajan con Stripe, y eso no es bueno del todo, ¿sí? No está tan conocido Stripe en muchos de los países latinoamericanos como el mío, Ecuador. Entonces, lo vamos a poder integrar con WordPress, al parecer. Eso me encanta. Es mobile-friendly, se ve muy bien tu plantilla en tu página, en un teléfono celular. Y aquí, esto me encantó. Aquí hay algunos diseños que ellos te brindan, unas templates. Y como ves, son bastante atractivas y son de alta conversión. Por ser así de simples como las ves, te ayudan a que tengas muchas más conversiones. Es decir, que un cliente que entra a tu página, compre algo. Entonces, eso básicamente tienen en su home, pero vamos a hablar de algo que seguro te va a parecer interesante. Aparte de que esto es simple, aparte de que lo manejamos desde una hoja de Google Sheets y la administración para el dueño del negocio es súper fácil, sus precios están bastante módicos. Me encantó que tienes una versión free, ¿sí? Para probar la herramienta y para ver si te sirve, si te aporta valor, que yo creo que sí. Y aquí tienes el diseño responsivo que se ve bien en móviles. No tienes limitación por filas. Es decir, puedes agregar los productos que quieras. Tienes un tema oscuro y un tema claro. Esto está cada vez más tendencia en el diseño web y en el diseño de apps móviles. Entonces, me encanta que hagan eso. Aquí son cómo ordenas tú tus productos, cómo se hace fácil de verlos. Cómo los ordenas, cómo los buscas y lo del tema de paginación es cómo están en tu cuadrícula y se ve bien. Ya, tengo un poquito más técnico. Es contenido por bloques, es decir, que podemos fácilmente agregar contenido. ¿Sí? Todo maquetador visual tiene eso. Tarjetas personalizables. Entonces, tenemos ahí nuestro propio estilo. Le podemos dar. Y aquí, cada vez que nosotros actualicemos, ¿ok? Cada vez que nosotros actualicemos nuestra página o nuestros datos desde la hoja de Excel o de Google Sheet, en este caso. Eso se va a ver instantáneamente en nuestra aplicación. Eso es genial. También que podemos tener un subdominio personalizable. Sí, algo como mi tienda de e-código.spreadsimple.com. Ya, en la versión gratis. Pero ahora, en un negocio real no te quedas con eso. Pasas a una versión pro. Y aquí es donde tienes todas estas características de acá que me encantaron a mí. Y también tienes... Vas a ser visible en la tienda, perdón, en la página de Google. Eso es SEO. Otra cosa que vi relevante aquí es que ya puedo poner mi marca. Sí. Y a futuro que lo están trabajando. Aquí lo vi. Es la integración con PayPal para hacer los pagos ahí directamente. Genial. Ah, el dominio personalizado. Que ya no es como que mi tienda.spreadsimple.com. Si no, es a tienda de jorge.com. Con mi dominio propio. Y solo esa inversión te cuesta 10 dólares. 10 dólares mensuales que son 120 dólares. Bueno, 10 dólares. Yo pienso que cualquier negocio los tiene con la venta de... Con un cliente los consigues. Pero bueno. ¿Qué más hay interesante aquí? ¿O qué es lo interesante realmente aquí? Las plantillas. O sea, hay algunas que están por defecto. Y creo que están por integrar más. Porque, como te digo, está en versión beta. Aún no se lanzan como tal. Pero ya funciona completamente. Una plantilla se ve tan bien como esto. Sí. Que aquí vamos a visualizarlo lentamente. Tienes una pantalla de inicio que te dice de que se basa tu producto. ¿Por qué tú? ¿Por qué no? Ahí puedes venderte. Y acá están tus productos. ¿Sí? Mira que limpio el diseño. O sea, yo me enfoco mucho en el diseño. Porque eso ayuda a la interfaz de usuario y a la experiencia de usuario. Y con buena experiencia de usuario como esta que ya te están dando aquí. No modificas nada. Puedes vender mucho más. ¿Sí? Puedes vender mucho más. Básicamente es eso. No da para confundir al cliente. Tan simple como que yo agregué un producto al carro. Obviamente aquí está en inglés. Pero lo podemos pasar a español. Editando. Y aquí ya tengo mi producto. Puedo agregar más. Puedo quitar. Puedo eliminar. Entonces digamos que yo quiero un Tiger Roll. Bueno, no. No quiero uno. Quiero dos. Ya. Y quiero compartir también un set de Maki. Ya. No cinco. Porque somos unos comelones aquí mi novia y yo. Entonces tengo eso. Y aquí tengo la opción para dejarme los contactos. Y para que eso ya me genere la orden. En este caso sí está con email. Ahí faltaría un poquito de personalización. Pero yo creo que cuando abren ya el tema de PayPal. Está cubierto. Está cubierto ese aspecto. ¿Por qué PayPal? ¿Por qué otro tipo de pagos? Porque, o sea, se podría ver otros tipos de pagos, ¿sabes? Tal vez con WhatsApp. Pero el tema es que en este caso estamos haciendo que todo sea autogestionable. No nos encargamos de receptar dinero directamente. Se podría ver el tema de PayPal. Se podría ver el tema de, no sé, mercado pago o alguna cosa así. Pero por ahora la opción que ellos dan por estar justamente en beta y demás. Es la opción de que se notifique aquí. Y ya te hacen el pago de algún otro tipo de manera. Los puedes contactar por el número de teléfono. WhatsApp. Entonces hacemos el checkout. No sé, vamos a ver, a poner un nombre por ahí, un correo por ahí. Y aquí un número. Checkout. Y listo. Ya está mi compra. Ya he ordenado. Ya. Genial. Eso es todo. ¿Sí? Aquí puedo ver algunas maneras de cómo ordenar por precio. No sé. Sí. Esto es lo que tenemos aquí. Pero ojo. La idea es que yo hago un tutorial de esto. ¿Sí? La idea es que yo les enseñe cómo se customiza, cómo se personaliza, cómo se tiene una tienda de 0 a 100 aquí. En realidad es fácil, pero eso es lo que hacemos aquí en el canal. Tutoriales para que tú aprendas a cómo saber estas soluciones. Y en eso vamos a crear una tienda para uno de ustedes. Te vas a ganar una tienda. Te voy a arreglar una tienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí me pongo en grande. A modo de sorteo. O sea, se me ocurrió. No, no se me ocurrió. Esta idea la pregunté en los grupos, en los comentarios. Y muchos me dijeron que sí, que quieren una tienda. Y yo no puedo hacer una tienda para todos, pero sí puedo hacer una tienda para ti. ¿Cómo lo hacemos? Un sorteo. Se me ocurre que vamos a las personas que comenten en este video a regalarle una tienda completamente personalizada en la versión pro de Spreadsimple. Porque hablamos con el owner de este proyecto que me encantó porque nos regaló una cuenta pro. Pero para mí, básicamente, yo ya tengo una página web, que es la de Sin Código. Pero entiendo que tú necesitas una tienda electrónica. Entonces, quiero regalarte esa tienda. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente comentar abajo por qué tu tienda que vendes y por qué deberíamos hacer esa tienda para ti. En un comentario. Lo siguiente es pasarte a este enlace que va a estar aquí en la descripción. Y simplemente aquí me vas a dejar, bueno, a este enlace de aquí. Y simplemente tú me vas a ayudar con tu contacto porque necesito contactarme contigo para que me envíes la información que necesito, que requiero para crear tu sitio. Entonces, ojo, aquí hay que suscribirse al canal. Tienes que estar suscrito al canal, sí o sí. Y aceptas las políticas de privacidad. Y luego me dices, sí, quiero participar. Y ya estaría todo. Sí, súper simple. Simplemente el comentario en este video y pasarte aquí para registrarte. Nada más. Eso sería todo. Y nada. Ese es el video de ahora. Vamos a hacer un tutorial de toda esta herramienta. Vamos a hacer un tutorial aplicado a un negocio real. Y nos vemos en un siguiente video. No te olvides, acá comenta y participa y te veamos cómo puedes ganarte esta tienda online. Saludos, NoobCover. Saludos, comunidad sin código. Nos vemos en un siguiente video. En el tutorial de este maravilloso aplicación. Vamos a hacer un documentar paraQue. No. 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 Gracias por ver el video.